25 años atrás, el objetivo de misión global era el de concentrar la atención en las áreas no alcanzadas del mundo. Áreas como la Unión Soviética, China, India y las grandes ciudades del mundo. Hoy la Iglesia Adventista es tres veces mayor de lo que era en 1990. Millares de nuevas iglesias fueron implantadas, muchas en áreas no penetradas. Sin embargo, aún existen muchos desafíos. La Iglesia creció en el antiguo país de Unión Soviética, China e India. Pero un desafío se está tornando aún mayor, el desafío de las ciudades. En 1990 había 10 ciudades con más de 10 millones de personas, megaciudades. Hoy ese número se triplicó. El número está creciendo. A medida que un gran número de personas poblan las ciudades, ¿cómo podemos alcanzarlas? ¿Cómo podemos compartir el amor de Dios con las masas en las áreas urbanas del mundo? ¿Cómo puede el mensaje de esperanza que Jesús volverá traspasar el ruido de las ciudades? Hace más de 100 años, Elena G. de White escribió. Debemos hacer más de lo que hemos hecho para alcanzar a las personas de nuestras ciudades. Repetidas veces, la luz fue dada de que debemos establecer pequeños centros en todas nuestras ciudades, que serán centros de influencia. Hoy los centros de influencia están haciendo una diferencia en la vida de las personas en las ciudades alrededor del mundo. Muchos de ellos son centros de salud y bienestar que ofrecen atendimiento médico, alimentación saludable y masaje terapéutico. En Jakarta, en Indonesia, grandes edificios tienen con frecuencia un shopping center abajo. Aquí, entre las pequeñas tiendas de ropa y alimentos, los adventistas están abriendo un centro de influencia en forma de kioscos de salud. Como resultado de ese pequeño ministerio, los visitantes pueden tener un escáner electrónico de salud, recibir e-mails y recomendaciones sobre cómo vivir una vida más saludable. Otra iniciativa son los restaurantes vegetarianos y veganos, ofreciendo opciones saludables y la oportunidad de aprender sobre un mejor estilo de vida. Uno de esos restaurantes es el Vegana, en Baza, Finlandia. Aparte de su bife saludable, el Vegana hizo una exposición sobre salud, cursos para dejar de fumar y clases bíblicas. Hay también centros comunitarios que ofrecen ayuda con el deber de casa, clases de idioma y aconsejamiento. Un centro especial queda en Copenhagen, en Dinamarca, donde los adventistas encuentran una forma creativa de relacionarse con la comunidad. Localizada en el corazón de la ciudad, esta es una pequeña tienda de artículos de segunda mano llamada Happy Hand o Mano Feliz. Las personas en Dinamarca valorizan el reciclaje y tiendas de este tipo son populares. Pero Happy Hand es un centro de influencia donde las personas pueden venir a aprender sobre Jesús. Yo siento que aquí es más abierto y bien público, y eso que es una tienda cristiana. Tenemos versículos de la Biblia en las paredes. Es bien claro que este es un lugar cristiano y es bien abierto. Entonces es fácil hacer tales discusiones con las personas. Y también tiene un poste que dice que si quieres hablar con un pastor, solo tienes que pedir. Entonces, así las personas vienen aquí y solo quieren a alguien para conversar y tal vez orar por ellas. Tenemos un contacto con las personas aquí que no tenemos en la iglesia. Las personas pueden venir de la calle, ellas se pueden sentar y tomarse una taza de té caliente, o si quieren solo conversar con alguien, sobre cualquier cosa. Realmente alcanzamos a las personas aquí y podemos hacer algo por ellos. Solo tener una tienda de artículos de segunda mano no sería suficiente para participar porque hay muchas de esas. Pero tener ese aspecto extra realmente lo hace valer la pena. He hecho programaciones nocturnas aquí. Generalmente sobre las relaciones de matrimonio, cómo tener un buen matrimonio y también sobre familia. Cómo ser buenos padres y criar a sus hijos. Es solo colocar la publicidad de eso en la ventana de la tienda y el balcón y las personas vinieron. Los martes tenemos un programa de bienestar espiritual y tiene tres mujeres que vinieron de la calle y una de ellas dice que quería venir al reforzado desayuno bíblico. Biat me telefoneó una noche y dijo que necesitaba de voluntarios. ¿Tú puedes venir a ayudar? Y yo estaba ocupada, con cuatro hijos, mi marido está muy ocupado. Entonces me dijo que no tenía tiempo, que yo sabía que era muy importante, un proyecto de Dios. Entonces yo le dije que me iba a quedar por tres meses. Eso hace ya dos años. A través de centros de influencia, los adventistas están mezclándose con las personas, satisfaciendo sus necesidades, ganando su confianza y presentándoles a Jesús. No vamos a esperar que las almas vengan hasta nosotros. Tenemos que buscarlas a donde quiera que ellas estén. Cuando la palabra sea predicada en el púlpito, el trabajo apenas comienza. Hay multitudes que nunca serán alcanzadas por el Evangelio, a no ser que sea llevado hasta ellas.